El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ha puesto en marcha un plan de choque para el sector turístico que forma parte de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y que tiene como objetivo fundamental minimizar las consecuencias de la crisis generada por el coronavirus. Esta convocatoria de subvenciones por valor de 6 millones de euros está destinada a pymes y autónomos cuya actividad esté vinculada al sector del turismo en Aragón, un sector que representa el 9% del PIB de la comunidad autónoma y que está integrado por más de 8.000 empresas. Esta nueva línea de ayudas incluida en el plan de choque con el que se han destinado 10,5 millones de euros de ayudas directas pretende trazar los ejes de apoyo al turismo aragonés como sector estratégico en la economía aragonesa y también clave para fijar la población en el territorio contribuyendo a combatir la despoblación. Tras considerar las propuestas del sector, el Departamento de Industria ha decidido intensificar estas ayudas a negocios que se hayan visto afectados en su apertura al público o que hayan tenido que suspender su actividad. Para poder acceder a estas ayudas existen varios requisitos entre los que destacan ser empresario autónomo o pyme titular de establecimientos de alojamiento hotelero, apartamento de turístico o alojamiento, perdón, de turismo rural, de camping o de albergue y refugio, además de restaurantes o titulares de actividades de turismo activo de agencias de viaje con casa central en Aragón o de guías de turismo siempre que se encuentren inscritos en el registro de turismo de Aragón con anterioridad al 15 de marzo de este año 2020 que se encuentren en activo la fecha de la solicitud. Además, también otro de los requisitos indispensables será tener domicilio fiscal en la comunidad de Aragón en el caso de los autónomos. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones es de concurrencia competitiva a través de un procedimiento simplificado para facilitar los trámites. El importe de la subvención será una cantidad fija e igual para cada tipo de actividad o también de establecimiento turístico en función de su titularidad. El importe de las ayudas se dividirá por grupos. El mínimo será de 600 euros y la cuantía total a percibir por el beneficiario en ningún caso superará los 10.000 euros. Contarles que para guías de turismo la cuantía extenderá hasta 600 euros. Para agencias de viaje, turismo activo o turismo rural, además de apartamentos turísticos o albergues y refugios, la cuantía extenderá a 1.000 euros por cada una de las actividades o establecimientos, en el caso de titulares autónomos y a 1.500 euros en el caso de titulares pymes o autónomos que tengan trabajadores a su cargo. Los establecimientos de alojamiento, hotelero, camping o restaurantes tendrán una cuantía que extenderá a 1.500 euros por establecimiento en el caso de titulares autónomos y 2.000 euros en el caso de titulares pymes o autónomos que tengan trabajadores a su cargo. Higiene Care Company, empresa dedicada en Calatayuz a la fabricación de pañales infantiles y mascarillas, ha recibido a Francisco Prieto, presidente de la Asociación Española de Taiwán, dedicado a impulsar la internacionalización de empresas españolas en países asiáticos. El alcalde de Calatayuz, José Manuel Aranda, invitó a Prieto a visitar Calatayuz para conocer el nuevo proyecto de fabricación de mascarillas higiénicas que ha puesto en marcha de forma reciente Higiene Care Company. Aranda acompañó al invitado hasta las instalaciones de la compañía, donde tuvo lugar una reunión con el presidente de la firma, el empresario Fawad Naboulsin, y una visita también a las instalaciones. Se trata del primer contacto para que los productos de Higiene Care Company puedan exportarse a Asia, donde, tal y como indica Francisco Prieto, hay una demanda de productos de calidad fabricados en España. Para el alcalde de Calatayuz, José Manuel Aranda, tras la visita del embajador de Taiwán a Calatayuz, ya se establecieron contactos con Francisco Prieto. Esta relación puede beneficiar a más empresas bilbilitanas y ampliar sus horizontes comerciales, por lo que se sigue impulsando las visitas y reuniones con otros sectores. Hablarles, como no podía ser de otra manera, de Higiene Care Company. Ha comenzado este mes de julio la fabricación y comercialización de mascarillas, tras la adquisición de maquinaria, materia prima y las verificaciones y certificaciones correspondientes. La empresa en estos momentos produce 30.000 mascarillas diarias, pero tiene capacidad para 2 millones mensuales. Por lo pronto, la elevada demanda les está obligando a contratar a 5 personas y poner en marcha un nuevo turno de producción. Tal y como ha explicado Fawad Naboulsi, se va a intentar seguir invirtiendo para ampliar sus instalaciones, lo que permitirá avanzar con la producción de mascarillas. El objetivo de la firma es compatibilizar este nuevo proyecto con su línea de fabricación de pañales infantiles de la marca Chequy de distintos formatos y tallas. La cofradía de San Roque de Calatayuza aplaza para el próximo año todos los actos que solía celebrar con motivo de las fiestas de San Roque. Este año la ermita permanecerá cerrada y desde la cofradía recomiendan a todos aquellos que vayan a hacer la novena que lo hagan con mascarillas y en grupos reducidos. La pandemia del COVID-19 ha obligado a aplazar todos los actos que se venían celebrando cada año. Esto es lo que ha explicado la presidenta de la cofradía de San Roque, María Vincueira, que según ella, los únicos actos presenciales que se van a celebrar este año son el triduo a San Roque, que serán los días 13, 14 y 15 de agosto en la iglesia de San Andrés y una misa también en San Andrés el día 16 de agosto, concretamente a las 8 de la mañana, a la que asistirán las autoridades municipales y representantes de Interpeñas y Peñas. Teniendo en cuenta precisamente que el aforo permitido en San Andrés en estos momentos es de 70 personas. Esto es lo que ha recordado Vincueira. La presidenta de la cofradía de San Roque también ha adelantado que este año la ermita permanecerá cerrada. No quieren aglomeraciones, aunque no se puede prohibir que la gente vaya caminando hasta la ermita, pero apelan a la responsabilidad ya que todos lo hagan con mascarilla y en grupos reducidos. Este año tampoco va a haber sorteo para el cambio de preboste. Tendrá otro año más el que lo tiene ahora como si no hubiera existido este año 2020, ya que desde la cofradía señalan que no sería justo que los nuevos prebostes no pudieran disfrutar de los actos que les tocan cada año. Durante la celebración de las fiestas, tanto el preboste como el entrante como el saliente. Desde la cofradía también quieren preparar un vídeo conmemorativo con todos los actos que hace esta cofradía durante los días de San Roque y para ello han pedido colaboración ciudadana y animan a la gente a que mande fotografías o vídeos con la cofradía o con el santo. La décimo octava nocturna extrema denominación de origen Calatayud este año se celebrará por libre. Ya se puede realizar la inscripción para participar del 31 de julio hasta el 4 de agosto y este año tendrá un fin solidario a favor de la Asamblea Local de Cruz Roja Calatayud para la compra de alimentos. Como les decimos, ya se puede realizar esta inscripción. Se podrá realizar caminando o corriendo entre el día 31 de julio y el 4 de agosto y entregarán una camiseta conmemorativa. Para información e inscripciones, se puede hacer a través de la página web www.comuneroscalatayud.com Recordarles que los inscritos podrán realizar el recorrido circular cuando quieran por el sendero local 8 de 10 kilómetros señalizado en color verde y blanco. También se puede realizar corriendo y andando y si se lleva un animal de compañía, llevarlo atado y controlado durante todo el recorrido. La fecha límite de inscripción es el 30 de julio como les decimos en su página web y el precio es de 7 euros. El beneficio ya les recordamos que irá destinado a Cruz Roja Asamblea de Calatayud para la compra de alimentos y la inscripción da derecho a sorteos de material deportivo y camiseta conmemorativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!